Guayas es la provincia con más acuerdos de pago de empleadores morosos con el Seguro Social, tras la nueva normativa de la institución que desde julio amplió los plazos para facilitar que personas naturales o jurídicas se pongan al día en las aportaciones de sus empleados. Hasta el momento la institución registra 5.164 acuerdos de pago por más de 49 millones de dólares. La deuda total de empleadores con el IES, con corte hasta septiembre, es de 2.210 millones de dólares. El 98% de esta morosidad se concentra en el sector privado. Por provincia la que más acumula mora patronal es Guayas con 871 millones. Le sigue Pichincha con 763 millones de dólares. Y la tercera provincia que más adeuda al IES es Azoay, con un monto de 65 millones de dólares por concepto de obligaciones pendientes. El cambio más importante de la nueva normativa del Seguro Social es que los plazos del acuerdo de pago se ampliaron de 3 a 6 años. Este beneficio será hasta el 28 de febrero de 2024. Luego de esa fecha el tiempo se reduce a 4 años.